El, ¿sabéis que los del quinto A se marchan? ¿Qué? ¿Que se marchan los del quinto A? ¡No! ¡Qué horror! ¿Por qué has tenido que darle la noticia así? ¿Cómo iba? No, 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 no. ¿Cómo querías que se lo dijera? Con cuidado, como cuando se mete un pez nuevo en un acuario y no lo coges y lo tiras. Se mete la bolsa para que el agua se mezcle. ¡Qué horror!